Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Nos encontramos en un lugar bastante especial. La casa Midorilla. Donde podemos ver a toda la familia reunida de una vez por todas, padre, madres, hijos y el yerno. Todos descansando, tratando de llevar una vida normal por un día. Izuku. Y díganme Kota a Eri, ¿ya tuvieron su noche de placer? Eri. Roja cual tomate, papá. Kota. Igual a Eri, Izuku. Iki barra Kaori barra Ana. Noche de placer. Y barra barra Momo. No enfrente de los niños. Izuku. Jeje perdón. Así que ambos acabaron con casi toda la clase A. Eso es impresionante. Eri. Si que si, y pensar que antes no éramos tan fuertes, y eso que Mikir ni siquiera es de pelea. Gran Torino es buen sensei pero algo duro. Izuku. Hasta Olmig temblaba al escuchar su nombre. Aún recuerdo cuando me sugirió ir con él en las pasantías. Kota. A mí me ayudó Stein. La mayoría le dirá loco asesino pero él en realidad es una buena persona. Momo. Él pudo haber sido un gran héroe pero la putrefacción de la sociedad lo llevaron a tomar su camino. Ibara. Era un gran hombre, al menos ahora está en el cielo con los grandes héroes de verdad que algunas vez pisaron este mundo. Amén. Todos en la sala. Amén. Eri. Kota, ¿has visto a Katsuma o Mahoro? Kota. Mahoro está intentando despertar algún Kiri de los otros portadores, Katsuma dijo que iría a comer a algún lugar. Eso me recuerda a la cafetería del señor Kurohiri, Café Exported. Ahí dicen que te llevan tu café en cero. Hay buenas críticas de él. Eri. Bien por él, algún día iré ahí también. Izuku. Así que Kurohiri dejó la villanía. Bien por él. Momo. Desde que Kota ir y destruyeron a la liga de villanos, ya casi nadie se anima a ser villano, y aquellos que lo intentan, no duran ni una semana. Ana. Recuerdo que una vez, un villano novato tenía una armadura genial que decía que era indestructible, pero la señorita Mahoro vino y se la destruyó, el pobre hombre quedó en ropa interior. Fue muy gracioso. Izuku. Ya me lo imagino. Me pregunto cómo le irá a Katsuma. En otro lugar. Específicamente en el lugar favorito de muchos, Café Exported, donde te llevan el café en cero. Podemos ver a Katsuma estacionando su moto, entrando a la cafetería y yendo al mostrador. Kurohiri. Bienvenido a Café Exported. ¿Qué se le ofrece? Katsuma. Hola, quiero ordenar una hamburguesa con una refresco Coca-Cola por favor. Kurohiri. Muy bien, puede esperar en nuestros asientos mientras está su orden. Katsuma. Muchas gracias. Katsuma fue a sentarse mientras esperaban eso ve a la cafetería, era espaciosa, la fama trajo dinero consigo y por eso se expandió. El negocio de Kurohiri ganó mucha fama incluso con su pasado, logro lo que algunos pensarían era imposible para alguien como él. Al parecer hoy había mucha gente, pero estaban más las familias, padres con sus hijos, haciendo que Katsuma recuerde los buenos tiempos cuando su familia era feliz. Katsuma. A veces desearía haber estado para ti, papá. Katsuma pensaría mientras veía a los que estaban comiendo tranquilos, solo eran tres en esa sección. Uno estaba solo, era un hombre de pelo negro, con ojos cafés, un corte en el ojo izquierdo y una gema en el pecho que tiene la letra Z, el cual estaba comiendo unas tostadas de mantequilla con ajo y bebía un café cargado con cafeína y leche. El tipo al parecer estaba escribiendo algo en una página de lectura, no se alcanzaba a leer mucho pero destacaba la palabra Banshee. Pero los que más destacaron fueron dos hombres que estaban sentados en una mesa hablando. Uno tenía un muffin y un capucino y el otro tenía una hamburguesa con tocino y una Coca-Cola. Pero lo más interesante de estos era de lo que hablaban. Hombre uno. ¿Escuchaste lo que se dijo? ¿Que la ex heroína y ahora villana buscada Pinky fue vista en Shiozuka? Hombre dos. Si, lo escuche bro, dicen que ahora tiene unas piernas raras, parecen de bestia. Hombre uno. Esos cabrones de la UA, no puedo creer que alguna vez admire a algunos. Hombre dos. Ni yo, dicen que solo quedan cuatro con vida, dos ex estudiantes y otros ex profesores, Dinamig, Eraseread y Mignig, se dice que están profugos. El otro es más normal, dicen que trabaja en el zoológico y que se está haciendo algo famoso. Hombre uno. Esos tres prófugos pensaron que su crimen sería perdonado, que tontos. Aunque tardó en llegar la justicia, llegó al final. Katsuma se acercó a los dos hombres. Katsuma. Hola disculpen, no pude evitar escuchar que hablaban de los prófugos. Hombre dos. Sí, la verdad es que ellos son el ejemplo perfecto de héroes falsos. Y espero que pronto esté en prisión o tres metros bajo tierra. Hombre uno. Además hace tiempo que habíamos perdido la admiración hacia ellos. Hombre dos. Lo recuerdo bien, un amigo llegó llorando a mi casa una vez, estaba muy triste, le pregunté qué pasó y me dijo que las heroínas falsas Urabiti y Pinky lo intentaron violar. Hombre uno. Sí, lo recuerdo. Me enoje mucho, la peor parte fue que a pesar de poner demanda, nadie hizo caso y esas malditas volvieron y lo amenazaron. Katsuma. Lamento mucho escuchar eso. La justicia a veces se pasa de ciega. Hombre dos. Y que lo digas. Por cierto, soy Fred Brandón. Hombre uno. Y yo Rafael Elias, pero me dicen Rafita. Katsuma. Me llamo Katsuma Shimano, un gusto. He escuchado que los cazadores de héroes acabaron con esos héroes falsos. Fred. Sí, dicen que fue violento e inteligente. Menudos planes se hicieron. Rafita. El punto es que mostraron la verdad. Fue macabro pero eso no importa, la justicia llegó al final. Solo quedan tres por eliminar o neutralizar. Mignig. Era Seread y Dinamig. A este último le tengo un odio inmenso. Una vez, ayude a una persona que estaba siendo asaltada y en vez de decirme algo bueno, solo me insulto y me desprecio, había oído que los héroes suelen regañar a las personas por meterse en eso pero eso ni siquiera fue un regaño fueron insultos, que yo solo quería fama, que yo arruino su imagen y un largo etc. Fred. Yo una vez, hice un video enumerando los defectos que esos héroes tenían y llega a la maldita Arpone Jacky Shoto a decirme que lo que hice es ilegal e intentando arrestarme. Katsuma. ¿Cómo se salvo? Fred. Sé hacer valer mis derechos, técnicamente no podían arrestarme, ya que no filtraba información de ellos, solo mencioné sus defectos, no debilidades ni nada de eso. Así que tuvieron que dejarme libre. Rafita. Eso me recordó a que una vez vi a una mujer sospecha de cabello como azul oscuro. Se veía rara, parecía como nerviosa, la vimos en Kioto hace unos tres días. Fred. Intentamos seguirla pero empezó a correr y la perdimos entre la multitud. Katsuma. Así que al parecer aún no se rinden. Eso es sospechoso, quizá sea una villana con algo robado. ¿Lo notificaron? Rafita. No, por más sospechosa que fuera, no podemos denunciar así como así. Kurohiri. Señor ya está su orden, serían 150 yenes por favor. Katsuma. Recoge su pedido, aquí tiene, gracias. Vuelve a la mesa. Bueno, tengo que irme. Fred. La verdad es que usted se me hace conocido. Katsuma. Jeje, creo que me confunde con alguien más. Bueno fue un placer. Fred. Lo mismo digo. En voz baja, cazador de héroes. Katsuma. Sorprendido como es que usted. Fred. Creo que es un don al envejecer. Rafita. No te preocupes por él, la verdad él te admira. En realidad ambos lo hacemos, puede que haya gente que los vea como monstruos, pero apreciamos mucho todo lo que han hecho. Katsuma. Es bueno ver que hay gente que ve más allá de las acciones. Fred. Bueno chico, creo que es hora de irnos, suerte, mi amigo y yo debemos irnos. Katsuma. Adiós y gracias por apoyarnos. Katsuma saldría y iría a su moto pero en eso notaría que tenía algo en el bolsillo, cosa rara ya que él no se metió nada en los bolsillos. Al revisar vería que era una daga y una nota. La nota decía, a veces hay enemigos que no pueden salvarse. Firma Rafael Elías. Katsuma guardaría la daga y se iría en su moto a comer su hamburguesa porque ahora tenía que ir a un lugar especial. Katsuma. Voy a por ti, Pinky, pagarás por lo que le hiciste a mi padre. Fin del capítulo.